Música La Francisco Macorinca ha sido tan golpeado en esta pandemia, estamos aquí ayudando y lo estamos haciendo a través de las iglesias para que sea lo más justo posible porque no podemos llevarle a toda la población porque no somos gobierno pero sí a los que más lo necesitan y a través de las iglesias, nosotros estamos confiados que su sentido de justicia y por su temor a Dios, lo van a llevar entonces las personas que realmente, las familias o personas que más lo necesitan Música Y que puedan contribuir con esta crisis que no solamente es una crisis sanitaria sino que también se ha convertido en una crisis económica para muchos dominicanos por lo tanto, venimos aquí a dar una pequeña ayuda pero para que llegue a los más necesitados y lo hacemos a través de las iglesias porque con el sentido de justicia y el temor a Dios que ustedes como sacerdotes tienen o estamos seguros de que es la forma más apropiada de justicia Como yo decía, somos intermedios El pueblo da, nosotros repartimos Si nos da, damos Y es un grupo donde no hay problema de partido ni de religión Eso estamos claros, aquí no es cuestión de partido, aquí es cuestión de un pueblo que está necesitando porque San Francisco Macorís ha sido abandonado Así que cuente con nosotros y lo felicito que vamos a hacer después cualquiera Hacemos a hacerlo a través de ustedes para que les distribuya el tamaño Música Nosotros recibimos una donación de parte del señor Luis Abinader Entendemos que todas las ayudas que llegan son valiosas Y la medida, el uso que se le dará será el mejor Esto llegará a beneficiar tanto al personal nuestro Música Nosotros queríamos una idea de la situación actual Sobre la crisis aquí en San Francisco ¿Cuál ha sido la forma desde el primer diagnóstico hasta la forma en que se ha ido desarrollando? Entonces el contagio comunitario que usted le llama Pues aumentó Y por eso tuvieron que hacer grandes hospitales solamente para el aislamiento Eso sería una muy buena medida Porque si están todos los contaminados Bueno pues ahí se va a terminar cuando terminen ellos Pero frente a que no lo tenemos Esa es en la fase 1 Mándalo a aislamiento domiciliario Bajo vigilancia que debería ser Claramente tendemos que Eso sería lo ideal Exacto Hacerlo si tenemos ese aislamiento temporal A todas esas personas sintomáticas enviarlo allá para evitar el contagio Exactamente Muy bien En cuanto al tratamiento de medicina En esa fase 1 ¿Qué medicina está utilizada? Solamente por síntomas Fiebre va a ser la minofrenia Ok Hidratación Ok Como me dije, suero oral Mucho jugo, vitamina C, etc. Muy buenas informaciones Y cuenten con nosotros Todos los que se ayudan a equipos domiciliarios A igual que ustedes Por lo felicito Por su esfuerzo Por su desnitación Por sus tiempos Y yo estoy de acuerdo con ustedes Que debieron de darle Creo que hay que darle Una remuneración especial durante este periodo de hoy Y es que se atiendan los productores del campo Para alguna vía Para sustentar la producción nacional en este momento Para que en el futuro Podemos tener aquí lo que son los alimentos que necesitamos Totalmente de acuerdo Mira, que el lanzamiento económico que nosotros estamos planificando Es apoyar la producción nacional No solamente la del campo Que es esencial para garantizar la seguridad alimentaria Sino también de la industria Por ejemplo Ya una gran parte de la mascarilla La podemos hacer en el país Y las industrias aquí Con las adaptaciones O sea, ya el mundo va a cambiar esto Y que los aspectos fundamentales de salud Y de alimentación Vamos a tener que en este tema Los calientes Eso yo estoy 100% de acuerdo Y eso será haciendo mi gobierno Y está planteado en este lanzamiento Así que coincidimos 100% Eso es lo que va a hacer Gracias, gracias Estamos aquí para apoyarlo a ustedes Y San Francisco va a salir de esta Gracias, gracias Estamos aquí apoyando Apoyando a todo este municipio Y también vamos a pasar por la provincia Le hemos traído también mucha ayuda Furgones de ayuda Para poder aliviar los problemas De gente que quiere ayudar en todo el país Y lo está haciendo a través nuestro San Francisco ha sido el más golpeado En esta pandemia Pero va a salir Y vamos a salir Vamos a luchar para que San Francisco salga A pesar de lo duro que le ha dado esta pandemia Que salga más fuerte Y para eso vamos a tomar las medidas Que tenemos que tomar Y este es un pueblo valiente Este es un pueblo decidido Este es un pueblo emprendedor Estamos aquí para apoyar a San Francisco Y San Francisco va a salir Y va a salir muy bien Y va a salir muy bien de esta pandemia ¿Cómo califica la zona de salud pública? Yo siempre Nosotros no hemos querido entrar en estas discusiones Pero yo creo Que se ha podido hacer más Se ha podido hacer más Y debimos de estar repartiendo ahora Mascarillas Nosotros estamos trayendo ahora miles de mascarillas Para repartirle A todos los que podamos Y vamos a seguir ayudando Yo creo que siempre se puede haber hecho más Tanto en la prevención Como también ya durante la crisis misma de la pandemia